Sí, en realidad fue una iniciativa del grupo entregarle a él una carta contándole la preocupación que tenemos en Oliva con respecto a la instalación posible de una cárcel federal, analizando un poco las situaciones, tanto positivas como negativas. Bien, esto es parte del trabajo, ¿era una de las cuestiones planteadas también por el grupo desde el momento mismo que se comenzó a trabajar por esto? Sí, algunas cosas sí, otras fueron surgiendo un poco de acuerdo a las situaciones y bueno, sabíamos que iba a estar en Las Varillas y después en Hernando y bueno, cuando supimos de Hernando que era tan cerca, bueno, allá fuimos para poder estar y no sabíamos si íbamos a poder llegar a él y tuvimos la posibilidad de hacerlo, bueno, y también fue un ramo de flores. Sí, 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 bueno, eso ha llamado la atención esa actitud. Bueno, ¿y cuál es el objetivo, cuál es la expectativa que tienen ustedes también a través de esta carta entregada? Bueno, bueno, nosotros estamos trabajando por la consulta popular y eso es realmente lo que le pedimos, que el pueblo sea escuchado. El pueblo de Oliva tiene derecho a poder opinar, a poder expresarse en las urnas y es lo que estamos trabajando en este marco de la democracia y de acuerdo a todos los artículos de la institución, Argentina y provincial que así lo establecen. Nos ha ido muy bien con esta campaña de recolección de firmas, ya tenemos la cantidad establecida, entonces estamos ya cerrando esta etapa. Bien, perfecto. Los vecinos, muchos se acercaron a estos puestos que tenían ustedes, a firmar, a llenar las planillas a los diferentes comercios también donde las habían depositado. Sí, así es. Realmente nos conocen, somos vecinas en la calle, quien no es la profesora, es profesora de inglés, las jubiladas, realmente somos gente que nos ven a diario. Y al vernos a diario y al pedirle, que la verdad es que pedimos una consulta popular. Muchos se han equivocado en pensar que decimos que pedimos no a la cárcel. No, nosotros pedimos una consulta popular. El pueblo tiene el derecho después de plasmar, quiero o no quiero, a través de un voto. Que no es tan difícil. Las autoridades se equivocan porque si ellos dicen, bueno, votemos. Todo es más simple, es más limpio, es más claro, es más transparente. Parece que no hay información suficiente. Manejándolo desde el tiempo que dicen ellos, de marzo a abril a hoy, es muy mucho el tiempo y es casi nada la información. Ha pasado mucha agua debajo del puente y nosotros no sabemos de qué colores es agua. Y en este transcurso, en este tiempo, ustedes han podido tener más información con respecto a esto. ¿Se fueron enterando a medida que la gente también les iba contando? Porque me imagino que algunos vecinos han tenido, aunque sea una pizca de información también, en este encuentro que siempre se saca algo importante, ¿no? En la relación humana y entre vecinos. Sí, el contacto con todos los vecinos de Oliva, el cara a cara, es valiosísimo. Y bueno, en ese contacto, nosotros tenemos prácticamente el termómetro, por decirlo de alguna manera, de cómo está el estado de ánimo de la gente, si están preocupados, si no están preocupados. Y bueno, la mayoría, la mayoría se acercó. Hemos tenido casos así muy aislados de alguien que se haya resistido a decir no firmo, o ya está todo cocinado. Fue lo mínimo. La mayoría de la gente sí firmo. Y algunos porque no la quiero también firmo. La mayoría firma porque no la quiere, algunos firman porque sí la quieren. Pero firmaron igual. Estamos hablando de sí querer o no querer la cárcel o la consulta popular. En el sentido de que te manifiestan una intención, pero que no tiene nada que ver ahora con el resultado de la firma. La firma simplemente es la encuesta. Pero te van diciendo, yo mi postura, porque la gente te la expresa, no porque lo preguntemos. La gente dice, sí, sí, yo quiero firmar por tal cosa. Y te lo dice. Y uno lo escucha. Es así porque estamos charlando. Para aquellos que quieren la consulta, pero que ya tienen el sí de querer, por ejemplo, el servicio penitenciario o el revés. Claro, pero es que como hay tan poca información, es tan escasa y varía tanto, porque varía tanto de día a día la información. Entonces, de pronto dicen tantas cosas, después no es tantas cosas, después que el terreno no sé qué. Está tan desvirtuado que desgraciadamente no hay claridad y esto trae preocupación. En vez de traer una tranquilidad para que el pueblo diga sí o no, trae una preocupación doble, porque dice, tanto tiempo, ¿qué pasó abajo? En ese aspecto es lo que la gente está preguntándose, ¿por qué? Entonces, bueno, nos vimos en esta, que no es que uno está haciendo esto para el no. No, nosotros queremos que el pueblo se exprese y que el pueblo diga sí o no y que sepa con qué se va a encontrar en los dos casos. No es alguien que lo decida. Independientemente de nuestra idea, que todos la tenemos, pero no es lo que nosotros tratamos de influenciar en la gente. Tratamos de conseguir la consulta, que el pueblo sea la expresión del pueblo. Claro, porque siendo una actividad que va a cambiar la vida de Oliva, no es la decisión del intendente de asfaltar una calle. En ese caso no tiene necesidad de estar preguntando al pueblo. Pero él en una oportunidad dijo, después de informar al pueblo, voy a querer que el pueblo se exprese. Cosa que se diluyó y no pasó. Entonces, bueno, tomamos esa iniciativa. ¿Cuántas firmas pudieron recolectar en el contacto con los vecinos? Muchas, porque realmente hemos superado lo que se pide. Pero realmente muchas. No, falta, te digo, yo soy la que hace el folio de cada firma. Y de cada hoja. Y tengo así todavía para terminar. Supera lo que... Ampliamente. Ampliamente lo que nosotros pensamos y supera lo que pide este para hacer una consulta. Las firmas, y es la pregunta, ¿no? Digo, la firma y este, sí quiero la consulta de los vecinos expresado a través de estas planillas y de esta rúbrica. Digamos, ¿es vinculante en algún sentido? ¿Es como para dar vuelta una situación de negación por aquellos que no quieren proponer una consulta popular? Sí, en el sentido de si es vinculante o no, la ley tiene sus cuestiones y que no es fácil en cada situación delimitarlo. Pero, como me dijo un propio ciudadano de acá de Oliva, dice, yo fuera intendente, dice, con 500 firmas nomás, hago la consulta. Y escucho al pueblo. Dice, no necesitaría tantas. Creo que es una cuestión también de compromiso con la gente, de representación ciudadana y de conciencia. Porque sí, más allá de si es vinculante o no, tenés un grupo de personas que están pidiendo una consulta. Que están pidiendo que se escuche. Es su opinión. Entonces, creo que no es un dato menor. Sinceramente, ¿cuáles son las expectativas, más allá de las firmas y del volumen importante que ustedes han conseguido, que tienen con respecto a esto? Si se va a llamar o no a consulta popular. Yo espero que sí. Espero, sinceramente, que nuestro intendente escuche a su pueblo. Es el clamor de un pueblo, ¿no? Sigo sosteniendo como el primer día si esto va a ser una decisión que va a marcar el futuro de la ciudad. Es trascendental. Una vez que esté, ya lo cambio. Mientras tanto, podemos trabajar en esta cuestión. Nosotros hacemos público nuestro compromiso en este momento, pero también queremos dejar en claro que no somos eternas. Y que hicimos, a través de este simple acto cívico y democrático, hacer escuela. Es lo que sabemos hacer. Entonces, creo sinceramente que ha sido una experiencia fructífera, al menos desde mi plano personal, haberme podido contactar con muchos conciudadanos, porque Oliva ya está grande. Y al estar grande, perdes el contacto. Ver realmente las necesidades, ver las necesidades de hablar que tiene mucha gente. Y también, en esa firma, también nos hemos llevado muchos pedidos acerca de faltas que hay en la ciudad. Cuestiones generales. Cuestiones generales. Por ejemplo, un ejemplo, a manera de anécdota. A veces el intendente, que si se cae el árbol y mata a alguien, yo no lo pago por bueno. Entonces, vos, a esa abuela, a ese abuelo, decirle, tranquilo, ya van a pasar. Porque sintieron que algunos vecinos tenían la necesidad de contarle algún problema. Sí, de ser escuchados, realmente. Bueno, nada más que esto, decirles a los jóvenes que se puede, que tengan esperanzas. Y nosotros tenemos la convicción de que lo que hemos sembrado, o esta semillita que estamos poniendo, es justamente la de la esperanza para que Oliva sea fructífera. Para que sea una Oliva unida, una Oliva que haya decidido toda junta este proyecto y de tal envergadura. Sí, queremos agradecer a todos los ciudadanos por su participación, por la colaboración, el respeto con que nos trataron. Y bueno, que todos están dispuestos a colaborar y que si vos preguntás, te van a contestar y te van a dar su punto. Y la gente tiene ganas de hablar. Está solamente ahí esperando que le preguntemos y que, o sea, que los dejemos participar, que los dejen participar. Creo que es lo que necesita Oliva. Desde la parte de la educación psica que estudié yo en la ciudad, es la parte democrática, ejercerla. Tantas veces nos llamaron a votar por educación y para que educarnos con todas estas votaciones que tenemos. Bueno, esta es otra, creo que es otra oportunidad. Por último, para cerrar, ¿cuáles son las acciones por venir por parte del grupo? Y bueno, vamos a lo antes posible. Tenemos que autenticar las copias y presentarlas a donde correspondan los distintos niveles y esperar. Cuando hablaste de las expectativas, yo aprendí a no esperar nada. Yo aprendí a hacer lo que uno siente de corazón. Y yo aprendí que independientemente de los resultados, si el corazón dice para adelante, esto es lo correcto, hazlo. Entonces, lo que hemos querido sembrar es esto. Independientemente de que cada uno te diga que no puedes, que ya está todo cocinado, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido. Si tu corazón dice, dale para adelante, dale para adelante.